¿Qué pasa con Barrientos cerró el 8-18? ¿Qué pasa con Barrientos cerró el 8-18 en la ronda común? No, no miré. Sabía que veníamos parejos, pero no iba mirando y después en el 18, cuando ellos terminaron, me avisaron que salía previo por el segundo. Bueno, y tres hoyos hubo que jugar. Se notaba que no iba a ser fácil. ¿Cuál crees que fue la clave para resolverlo a favor tuyo? Sí, bueno, el 8-18 es un hoyo bastante difícil. Aparte de Felipe de Lares, un gran jugador. Europea en Tour, ganó el año pasado. Muy buen jugador. Entonces, no, pegué bien. En el primer hoyo, erré de cerca para Verdi, pero él también estaba para Verdi. Y bueno, después acá se equivocó de palo, me parece, hizo Bobby y por suerte pude ganar. Tommy, para vos, que venís hace una muy buena temporada, que ganaste dos títulos en el PGA latinoamericano, que ganaste el abierto del centro. ¿En qué lugar está esta medalla plateada? ¿Es algo diferente como deportista? Sí, sin duda es algo diferente. Es la primera vez que representaba al país como profesional y sin dudas haberlo hecho así lo hace más especial, ¿no? Y bueno, con el equipo también, con las chicas que jugaron bien y quedamos terceros y sacamos otra medalla ahí también. Bueno, ¿te gustaría estar en el río? ¿Sabés que el golf es la primera vez que consigue medalla porque nunca había estado en los Juegos Panamericanos? ¿Te gustaría estar en Juegos Olímpicos también? Sí, sin dudas. Va a estar difícil porque hay buenos jugadores, está Emigrillo también, Cabrera y varios, pero bueno, cualquiera que nos represente lo va a hacer muy bien y con muchas ganas.